Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends Estamos aquí para jugar una partida con Tarik Support Vamos a ver que tal sale este grandísimo campeón La verdad es que estaba mirando un poquito campeones así con bastante buen winrate Y me ha sorprendido que Tarik esté tan alto, de hecho está entre los 3 mejores campeones En cuanto a winrate, a partir de diamante para arriba Y digo, ostras, pues vamos a jugarlo que hace tiempo no lo traigo Así que aquí estamos, vamos a jugar con una Tristana en boleyn Tenemos un Nautilus que es jungla, en medio tenemos Kazadin Y en top un Malphine, vale, vale, vale Por parte aquí un enemigo que me llevan, Soraka con Kaisa en bot, ok Ani medio, Elise, jungla y Jace top, vale Soraka con Kaisa, ya sabéis que ahora mismo se está jugando la Soraka en volancia No sé muy bien si va a jugar esa Soraka, pero vaya Normalmente tenemos que hacerle focus a la Soraka, vale Sobre todo porque las curaciones están muy nerfeadas En cuanto al CD me refiero, vale No en cuanto a las curaciones, sino en cuanto al CD Tiene como 8 segundos a nivel 1 y eso se va a notar muchísimo Si queremos intentar one shotearla, vale O tanto a la Kaisa como a la Soraka Cualquiera de los dos nos puede venir bien La Tristana se ha pillado el level 1 la W, el saltito Así que vamos a esperar, de hecho el level 2 debería ser nuestro Si pillamos el level 2 antes que ellos, vamos a intentar pegarnos segurísimo De hecho me gustaría ir a por la Soraka, por ejemplo Vale, nada, no he dicho nada ¿La han pillado ellos antes? Pues va a ser que no Si hubiésemos pillado nosotros antes el level 2 Podríamos haber intentado pelear, ellos obviamente El level 2 intentar pegarnos, no creo que No creo que les sirva de nada, pero Les sirve para que nosotros no les saltemos encima Que, oye, ya es suficiente, ¿no? Vale, cuidado con eso La Soraka nos Nos mete un poquillo, la verdad En cuanto pillamos el level 3, pues tenemos el sustain al menos Vale Ok, en 10 segunditos tenemos las galletas Vamos a tirárnosla, eh, del tirón Del tirón nos tiramos la galleta Y a ver si podemos intentar hacer algún play por aquí Tenemos el targón para tirarlo Vale Ok, esa es buena Vale, está bien, está bien Eso da que la Tristana no quería tirarse Así que digo, vale, si no se tira él Va a ser que no lo vamos a hacer mucho Así que para atrás y punto Tampoco pasa nada Si no se la quiere jugar Está bien también Vale, nos falta un minion para el level 3 Oh, no le he dado, fuck Quería ir a por la Soraka Pero luego he visto ahí el sidestia Que digo, voy a por la Kaisa Tampoco, macho Así que me quedo sin Me quedo sin darle a nadie Está bien No hay problema Vale, no tiene Q No tiene W tampoco ahora Sería buen momento de tirarse Ya sabéis que sobre todo los traidos en bot Es cuando, cuando el equipo tire Cuando el equipo enemigo tire Tira habilidades mal Como yo he tirado antes la E Ahí es donde nos tienen que intentar hostigar No, aquí por la Soraka Tira dos habilidades Está con un poquito mana, la verdad Así que podríamos intentar algún play Pero ya digo Es difícil, vale Al principio Es complicado Sobre todo si Si ellos no la lían mucho Tampoco es que tengamos una Una facilidad grande De poder tirarnos Podemos intentar hacer olina Por alguien Porque va con Va con Ignite No va con barrera Eso también es importante Pero claro No sé si va a querer tirarse Él tampoco Vale Doñamos eso Aún tenemos la barrera Aún tenemos el guardián Vale Ok Vamos a pusear un poquito No creo que No creo que se nos meta Bajo torre La verdad Pero creo que va a ser así Creo que va a ser así Y eso es una liada Vale, vale No se mete bajo torre Esto es bueno Esto es bueno Porque nos da Nos da posibilidad De que ganquee Por ejemplo Nautilus Ok Vamos a maxearnos La E Vale La E de primeras Después tiramos Por la Q De últimas La W Que la W Realmente tampoco Nos sirve mucho Pero oye Para tener un poquito De Un poquito De las habilidades Pues ya está bien Vale Esto es bueno Vamos Tírate Tristana Ahí está Perfecto Buen flash Buah Está muerta Vale Brutal Tenemos CD Tenemos CD En la E Vale Me tiro Vale Flasheamos Está muerta Wow Bastante buen play Habéis visto Por qué era bueno El hecho de que nos pusieran Pero que no nos metan Bajo torres Y nos meten bajo torres Es muy difícil El hecho de Poder hacer algo después Pero Ha sido brutal O sea Ha sido justo Lo que quería enseñar Y de verdad Es que ha salido Bastante Bastante bien Tío Bastante bien Sí señor Encima El Nautilus Estaba por la zona esta Así que ha sido Buena No hay que hacerse el canon Gente No hay que hacerse el canon Habría que vaquearse No sé si la tristana Va a querer hacerlo O no Pero habría que vaquearse Antes de De pelear esto Esto no es buena idea Esto no es buena idea Pero bueno Vamos a ayudarle Porque si no Se va a liar Vale Me llevo esto Vamos a pushear Con lo que tengamos Vale Si la tristana Le mete aquí un auto Se los lleva a todos Ahí está Perfecto Vale Está bien Al final No ha salido tan mal En verdad Es que es una soraka Nos ha salido Nos ha salido la pena Vale Pero imagina por un momento Que la Lee se está viniendo Viene con la bola Y en vez de una soraka Es yo que sé Un Braum Como haga así Te da una Q Estamos muertos los dos Vale Es una liada Hay que intentar Tener en cuenta Todas las posibilidades Claro al final Pues nos ha salido bien Pero había que tenerlo en cuenta Pero Perfecto Vale El primer team Que nos vamos a comprar Va a ser este Vale Lágrima En cuanto a ítem Eh Potencialmente Comprado de Grande Vale O sea Obviamente El refuerzo de Targon No lo considero un ítem Al menos Por ahora Después cuando ya esté Mejorado de todo Pues sí que lo considero un ítem Pero ahora mismo no Lo que me refiero En cuanto a ítem Es que valga la pena Que tenga algo de utilidad ¿No? Y esa lágrima Nos va a venir muy bien Porque vamos a gastar Un poquito menos de Eh De mana En el sentido Que vamos a tener Bastante buena regeneración Que es lo que necesitamos ¿Vale? Tarik es un campeón Con mucho sustain Mucho aguante Mucho daño también Pero el mana Gasta una locura Por la pasiva Para la gente que no lo sepa La pasiva de Tarik Lo que hace es que tú Cuando tienes una habilidad Y metes Autos Con Con esta pasiva Resetea las habilidades Resetea el CD De las habilidades Y eso Si se usa bien Ya digo que es brutal Por ejemplo La Soraka se lo he hecho Me quedaba en 4 segundos He tirado la Q Le he pegado a los minions Y he tirado la E con el flash Eso es un play Bastante fácil de ver Pero claro Si no tenéis Mucha idea De cual es Las habilidades del campeón Pues a lo mejor No sabéis sacarle el provecho ¿No? Pero ya os digo La pasiva lo que hace es eso Autoataques Para restear Los segundos De De las habilidades ¿Vale? Ok Esta es buena Esta es buena Esta es buena Vale Doble Geal Podemos intentar tirarnos de nuevo ¿Vale? Esa es buena Vale Está bien Está bien No podemos hacer más O sea Es una Soraka La ha curado dos veces Es Soraka ambulancia Por cierto Es Sorakita ambulancia Se nota Se nota Obviamente La Soraka Ahí está perdiendo Muchísima vida Guau Se va a ir a uno Buenísima Vale 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 Pongo con el Targón Genial Cuidado con la Guau Guau ¿A qué hace la Kalista? ¿Me mata? No creo que me mate Se muere Se va a ir a uno Guau What the fuck ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? La Flas Se va a meter en la ulti Creo que no tenía para Creo que no tenía para Para el salto O algo del estilo Pero me he quedado flipando Me he quedado flipando Con eso Vale, vale La Tristana está un poco loca Pero me gusta Me gusta que sea agresiva Me gusta que siga los plays De un Tarik loco como yo Porque es que hay que hacerlo O sea Tarik es un campeón Súper agresivo Si le sacas provecho A esa agresividad Que tiene el campeón De verdad Que estompeáis infinito Genial Genial Estamos haciendo bastante bien En cuanto a runas Vamos con guardián ¿Vale? Vamos también con golpe de escudo Porque con la W El golpe de escudo Es de los campeones Que más provecho sacas Me atrevería a decir que Junto Junten a Utilus Diría que son los dos supports Que mejor le va a estar una Y no te tienes que hacer el El O lo que tira las torres Vaya El demoler ese No te lo tienes que hacer Te pillas esta en cambio Luego es con restriente de huesos Para aguantar un poquito más Vamos con revitalizar Para mejor de curas Y secundarias Galletillas Con perspicacia cósmica En cuanto a básicas Vamos con CDR Y doble de armadura Este CDR Nos viene muy bien Porque Tarik 45 Cuanto antes Pues genial Obviamente Así que bien Podemos divearles Por cierto Podemos divear Son level 5 Nosotros somos 6 7 Este 6 también Ah no sé hasta que punto No sé hasta que punto Podemos divear O sea Es difícil Con el Nautilus Obviamente si Pero está bastante low La Soraka va a ser level 6 Para cuando el Nautilus Venga Porque se tiene que vaquear Estamos bien igual Vale Me han visto Me han visto con la Con la W de Akaisa Me ha visto ahí Pero vale Tampoco tenemos que jugárnosla mucho O sea Ahora mismo Simplemente con farmear Estamos bien Voy a subirme 3 puntitos En la Q Y después Acabaré de subir la E Vale Con los 2 puntitos Que me faltan Pero sobre todo Por las curaciones Por el extra de curas Que no viene mal Vale Hay que meter Ruti Vale Dogeamos A ver si no lo matan Vale Genial Si saltas Tristana Estaría bastante bien Oh Dios Triple stun No Que rabia Vale 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 Tengo que flashear yo A ver si no me matan No me matan No me matan Dios Había hecho triple stun ahí Buah Que lastima Llegamos a llevarnos Alguna kill Y habría sido Epiquísimo Vale Vale Hemos hecho lo mejor Que hemos podido Pero Sin más Pero hemos aguantado Hemos aguantado un montón Vale Vamos a esperarnos A Vale Voy a esperar un poquito de vida Voy a hacerme pruebas De caballero de primeras Si para compartir un poco De daño con la Tristana No nos va a venir nada mal Si estará haciendo el dragón Si es verdad Es un dragón doceano Tampoco vale la pena Suicidarse por eso Nautilus No creo que valga la pena Eso vaya Porque el medio Ha ganado completamente La Ha ganado la presión ahí Aunque el Casadin va muy fedeado El Casadin va fedeadísimo O al menos Tiene una diferencia Bastante grande La Tristana se ha tirado Para adelante A ver si lo robaba Está loca La Tristana La Tristana esta está loca Ya os lo estoy diciendo Estoy yendo Pero creo que eso Es un poco locura A ver Nautilus No, no se lleva a nadie Casadin sí Bueno, se lleva a dos Bueno, se lleva a dos Este, no está mal No está mal No está mal Supongo que no han seguido Porque me habían visto a mí llegar Pero Ha sido Están muy locos O sea, están más locos que yo Y eso que con Tarik Me considero bastante Bastante loco Pero va a ser que no O sea, la Tristana Con la doble Para adelante Para robar un dragón de océano El Dautilus Con el flash Ahí también Dios mío Vale, vale, vale Ha estado bien Ha estado bien Ok, volvemos para línea Eh, no sé que summoners tienen Supongo que habrá gastado Ulti la Soraka La ulti de la Kaisan No estoy seguro De hecho Eso sí que lo dudo un poquito más Vale, para adelante Vamos Tizanita Vale, resisteamos autos Vale, el Geal no está mal El Geal no está mal En dos tengo En dos tengo el stun Guau, ¿por qué no ha seguido? Mmm Me ha tirado el Geal Supongo para que llegara Pero Se ha ido para atrás después Así un poco raro Bueno, supongo Vale, vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Ha tirado Ha tirado flash, creo Así que No está mal tampoco Pero Ah, me esperaba que me siguiera ahí La testora Porque tenía el prender ya Podríamos haberla matado, eh Yo creo Pero está bien It's fine Vale, Sor aquí ya Va con las dagas Se está haciendo redención Supongo de primeras La Elise no sé dónde está Pero si viene la Elise Creo que podemos matarlos, eh En dos contra tres Además, Nautilus está por aquí cerca Vale, podemos intentar meternos por Por la jungla A ver si vemos a la Elise por aquí Yo creo que los destruimos O sea, Elise no tiene nada que hacer Contra nosotros Si le metemos un stun Se muere De hecho, podemos esperarle Ahí está Vale, stun Ahí está, stuneado Genial Hay que buscar las cosquillas al enemigo, eh Para tintearlos y tal Hay que buscarlas Vale, vale, vale Vamos para bot de nuevo Tenemos ulti Ya digo Aunque venga la Elise Los matamos Oh Kaisa Está demasiado pusheada, eh Podemos intentarlo Vale, la Tristora se está haciendo eso Pues nada La Tristora se está haciendo el escarabajo Pues vas a ver que no puedo hacer más Vale Podemos divear, eh Diveamos, diveamos Vale Ojo What Prender No, está muerta Está muerta, está muerta Está muertísima Vale, genial Dios ¿Qué pasa? Les da igual, eh Es que les da completamente igual Si hay minions Si no hay minions Aquí la gente tira Q Tira Flash Y nada Vale, metemos ulti Diveamos fácil Vale Se muere, perfecto Vale, diveo bastante sencillo Uno de los campeones Otro más de los campeones Más sencillos para divear Junto a Alistar Junto a Galio Top Es top 3 campeones Para divear Sin ningún problema Con la ultimate Es invulnerable Son 2 segundos 2 segundos y medio Para tirarlo Y 2 segundos y medio Para que caiga, vale Eso es importante Tenerlo en cuenta Para, bueno Para hacer plays y todo Vale Vamos a maquearnos Tenemos por ejemplo Vestige de Aspecto Creo que me lo voy a rushear Voy a rusheármelo Sí, esto nos va a venir bien Tenemos un poquito más de vida Tenemos botas rusheadas De De Mercurio Que esto sobre todo Nos va a quitar los CCs Los pocos que tenga Ya sea el stun de la Ani Ya sea el silencio de la Soraka Ya sea el cucun de la Elise Nos puede venir bien 1-0-6 Que vamos Vamos volando, eh O sea, vamos volando esta partida Sin ninguna duda O sea, aguantamos un montón Tenemos mucho daño La lágrima como va Por cierto 96 No es lo más importante Pero ahí está Para no quedarnos Para no quedarnos sin mana Si saltas Los tuneamos Y si las tuneamos Se muere Vale, resteamos ¿Habéis visto? Ya está solamente a 4 segundos Ostras Vale, vale Sí, nos estoy haciendo Vale, te ayudo Vale, flasheo ¿Se morirá? Sí, sí que se muere Vale, viene alguien por aquí No, no se ha muerto Vale, sí que se ha muerto Sí Vale, ese también se muere Si queréis pelear Podemos intentarlo Pero Tiene que venir el Kasadin también Aunque está bastante low Está bastante low No, quería Quería intentar ahí Cargar el máximo Con la Q Pero va a ser que no El Kasadin mirando El Kasadin es el Es el típico espectador ¿No? Si te matan Perfecto Ya luego entraré Cuando ya os hayan matado Y ahora se va a morir él Porque sería Ostras La han shoteado, tú La han shoteado Pero ese típico espectador De medio que dice Bueno, chavales Votos tirados Ya cuando os maten a todos Entro yo a hacer los KS Que seguro que son muy ricos Me hace bastante gracia, tío ¿Qué pasa eso? Vaya vendedores, tío Vale Vamos para medio África de Toto Ok, buen nombre, Elise Ostras Eso puede ser bueno, eh Nada, nada, nada Nada, nada, nada Vale Podemos ir a por el Malphite Malphite está viniendo por acá Yo quiero ir a matar al Jace Sinceramente Me gustaría matar al Jace Por cierto La ulti de Tarik O sea, la ulti de Tarik La E de Tarik Me recuerda a la A la ulti de Yumi, ¿vale? Mientras os movéis Podéis utilizarla Por si alguien no lo sabía Por si no visteis el vídeo Con Yumi Que subía el canal Pues ya sabéis Vale Real, por ahí Vamos a matar al Jace, tío Vamos a matar al Jace Que va a 0-3 Kill, kill, kill La kill, la kill Hay que matar a ese En medio no vamos a hacer nada Oh, me están viendo Fuck Da igual Estoy yendo, estoy yendo Acabo de tirar la Q Si te tiras lo matamos De hecho Wow Lo que pega tú Va full la P Va full la P Va full la P Sinvergüenza Pues me voy a llevar yo la kill Nah, es broma Te la dejo, te la dejo Te la dejo Mira, me pongo a caminar por aquí Para dejarte la kill Yo solo me llevo a la asistencia Que ya me viene bastante bien Vale Pues en medio matan a la Annie En bot Nos han matado a la Tristana Yo voy a ir para medio de nuevo Voy a pillarme la Procesa de Caballero Y de segundas Creo que va a ser Un Arden, ¿eh? Un incensal ardiente Podemos esperar a Elise Por esta zona también Hay que ser muy sinvergüenza Con Tarik O sea, Tarik es un campeón Que puede estiltear El enemigo infinito ¿Vale? Nautilus otra vez más En la partida Que le da igual Lo que pasa en la partida Vale Prender Vale Buenísima Le da absolutamente igual Lo que pase Si hay torres Y veamos Si hay que esperar No espero Es super impaciente Nautilus Me gusta Me gusta como juega Vale Deberíamos ir para bot De hecho estoy yendo Voy con botas de Mercurio No voy con esas Movis Pero aún así En cuanto llegue Los matamos Si es que no se baquean antes A ver Le salta a la Tristana Ostras La ha matado Podría haber seguido La Tristana ahí Con otro salto El Kasadin está llegando También está aquí Le ha salido la Eri A la Soraka Vale Eso no va a hacer nada Voy a tirar el lado La Kasadin Para stunearle Ahí está ¿Por qué te separas? Kasadin amigo Está separado De mi stun Vale Genial Ok Ha hecho Ha hecho las aguas de Moisés Se han separado completamente Dice No, no, no Yo no quiero que stune el Tarik Yo no quiero que los stune Vamos a jugar lo normal Vamos para medio Dios Esto es un sin parar Esto es un sin parar Me da igual las torres Me da igual todo Yo solo quiero las kills Llevo dos asistencias En 19 minutos Vale Quiero la Elise Vamos, vamos amigo Vale Nos llevamos esto Que no tengan visión Vamos a por la Annie Oh Vale, no te matas No te matas No te matas Pégale, pégale Vale, genial Genial La Tizana Se ha vuelto a morir Vale, estoy yendo Creo que los matamos a todos Aquí Vale, buena ulti Vale, estoy en a los dos Sí, estoy en a los dos Vale, voy a meter ulti Vale, matarán a ese A ver si alguien me puede seguir por acá Oh, se ha hecho la invisible Si lo hubiese metido en los dos autos A lo mejor podría haber reseteado de nuevo Con la Q Y volver a tirarle la E Podría haber estado bien Pero no ha salido Lo he intentado Lo he intentado Vale, lástima Nautilus Nautilus me gusta Está siendo bastante proactivo Está jugando todo de rato A matar a todo el mundo En verdad es que Nautilus Puede hacerlo Sin ningún problema Oye Tiene tanto daño Tanto CC Tanto aguante Ese campeón Ya digo, es el mejor El mejor support Ahora mismo de Nautilus Y ninguno se Ninguno se le puede Se le puede equiparar Obviamente para jugar contra él Me atrevería a decir Que Tarik está muy bien Alistar también está bastante bien Pero ya digo Tarik es un muy buen pick Para jugar contra Nautilus Porque tenéis la ulti Tenéis el stun Podéis sacarlo un poquito De su zona de confort Que siempre Siempre está guay Vale, creo que te han visto Con el flash amigo Sí, lo han visto Vale Ahí se han muerto los dos Vamos a maquillarnos Tenemos promesa de caballero 1800 de oro No está mal para un support Así que vamos a por la promesa Siguiente ítem Creo que voy a comprarme El incensario ardiente De primeras no recomiendo Vale, el ardent No recomiendo No recomiendo el incensario A menos que vaya muy muy fedeado Vuestra de carry La tristana es que está muy loca Así que creo que no me valdría mucho La pena tirar Tirar ese oro Por la tristana tan early game Porque Bueno Se tira con la W para adelante Y va a explotar ¿No? Como un chocapic Entonces Tampoco es worth it Vale Vale Tengo pasiva de nuevo Teníamos a la Annie Pégale amigo Si le matamos a los dos Vale, genial Ok, se está muerto Doble otra vez para el Kasadin De doble en doble Se está hinchando este Kasadin Va 11-0, tío 11-0 No he puesto aún la promesa Quiero dársela a tristana Oh Sorrender Pues nada Digible Plate Al final Pues oye Ha salido bien el Tarik Pero ya digo Súper, súper caótico Vale Todo el rato pegando Hay que jugar así con Tarik Hay que todo el rato estamparse Porque de verdad Tenéis el potencial Para hacerlo de campeón Os obliga Entre comillas A hacerlo por el stun y tal Así que nada Espero que os haya gustado la partida Chavales Un placer como siempre Probarlo sobre todo Con dúos Con campeones Que se puedan tirar A muerta por ellos Y nada Nos vemos en la siguiente Un placer Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!